Y luego vamos a ver qué más se nos pide para la presentación de los planos arquitectónicos en la curaduría. De aparecer características del predio, es decir, planos de localización, identificación, una sección vial, nomenclatura vial, linderos del predio y norte. Bueno, vamos a hacer este primer plano con esta información. Plano de localización. Entonces, aquí tenemos la vista de site, o en español se llama justamente localización, donde es una vista de cubiertas del proyecto. Entonces, con esta vista, lo que vamos a hacer es duplicarla para no utilizar esa misma vista y tenerla libre para hacer un plano de cubiertas. Y la vamos a poner localización. Haciéndole doble clic para cambiar el nombre. Y luego vamos a incluir este plano, esta vista, dentro del plano que hemos creado. Para generar una vista de localización. Entonces, aquí ya en el plano podemos ver que tenemos escala. Entonces, le vamos a cambiar la escala a nuestro dibujo y vamos a recortar también los bordes con el botón que les acabo de mencionar. Que es este de recortar, que es este de recortar región visible. Para hacer una vista del sector. Y que tenga este tamaño. Y vamos a cambiarle la escala a 1.000. Este elemento es el nombre del plano. Y lo que podemos hacer es darle un clic adentro para que se nos habilite la opción de correr esta línea. Y dejarlo así. La otra cosa que se le hace a los planos de localización es colocar en rojo el lote en el que se está trabajando. Entonces, para colocar esa región coloreada de rojo. Luego, venimos a anotar y vamos a colocar una región rellenada. Que es este botón que vemos aquí. Vamos a darle clic en región. Vemos que tenemos máscara de región o región rellenada. Vamos a hacer una región rellenada. Y vamos a dibujar el contorno del terreno en el que estamos trabajando. Le damos a aceptar para ver cómo nos ha quedado. Pero vemos que es una región con unas líneas verticales. Entonces, para cambiarlo, para que sea una región sólida de color rojo. Vamos a editar tipo y vamos a duplicar este estilo de relleno. Y vamos a crear uno nuevo con el nombre de rojo. Y en el relleno frontal, vamos a ponerle que sea un relleno sólido. Y en el color de este patrón, vamos a ponerle que sea rojo. Entonces, de esta manera, ya tenemos este plano de localización colocado dentro de nuestro plano. Lo otro que nos pedían era colocar la nomenclatura vial. Entonces, esto lo ponemos en la vista del plano 1 de nivel 1. Y vamos a, si vemos aquí en el recuadro a la izquierda abajo, vamos a crear un texto con las teclas TX. Si presionamos TX, es el comando para crear un texto. Entonces, lo hacemos clic adentro de donde queremos colocar el texto. Y vamos a colocar la nomenclatura de esta vía. Y la de esta vía también. Esta la podemos rotar de esta manera. Y moverla con este elemento que aparece en la esquina. Para mover. Listo. Si queremos hacer más grandes estos textos, seleccionamos ambos al mismo tiempo si queremos. Y en el estilo de texto en la barra de propiedades, podemos cambiarle a un tamaño mayor. Lo otro que nos piden es los linderos del lote. Entonces, vamos a proceder a crear un tipo de línea. Para dibujar este lindero. Una línea que sea gruesa. Usualmente se hace en una línea gruesa. Y para hacerlo, vamos a ir a la pestaña de Manage. Additional settings. Y vamos a crear un estilo de línea. Entonces, aquí vemos todos los estilos de línea que hay. Y vamos a crear un nuevo estilo de línea. Les digo que usualmente, porque hay veces que se pone más delgado, otras veces más grueso, pero... La manera de... Cuando estuve trabajando en la curaduría, se veía mucho mejor cuando estaba un poquito grueso ese lindero. Allí hice la práctica de la universidad. Entonces, vamos a crear este tipo de línea que se llama lindero. Le vamos a poner un grosor de 8. Y de color rojo. Para que sea visible. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a crear la línea mediante el comando detail line. Con el que accedemos con DL. Y procedemos a dibujar el contorno nuevamente. Bueno, detail line. Y aquí seleccionamos el nuevo estilo de línea que creamos. Pero también lo podemos hacer después de haberlas creado. Seleccionamos todas las líneas al mismo tiempo con la tecla tabulador. Que es la que aparece al lado de la Q o arriba de las mayúsculas. Y le cambiamos el estilo de línea. Y vemos que ya se nos ha creado en el estilo de línea que hemos creado. Listo. Vamos a ocultar estas líneas que tenemos aquí en el terreno y también en la vía. Para que se vea más limpio el plano. Para ello vamos a presionar las teclas LW. Para darle un estilo de línea a estas líneas que aparecen aquí. Ese comando es Linework o LW. Y vamos a seleccionar líneas invisibles para ocultar estas líneas que nos aparecen aquí. Y dejar la vía completamente despejada. Y vamos a quitar también esta capa de construcciones. Y ya tenemos nuestro lote despejado igualmente. Salimos del comando con Escape. Tecla Escape. Listo. Listo. Música